...importante porque nos acompaña en estos momentos es Cristian Castillo, Echeverría, Premio Nacional de Arquitectura del año 2024, como ya están viendo en la toma general. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias por estar con nosotros en TVU Noticias Tardos. Gracias por recibirme, gracias a la Universidad de Concepción por la recepción y el cariño con que he estado estos días acá en el marco de una investigación sobre suelo industrial que está quedando abandonado en nuestro territorio y que en Concepción constituye una realidad tan importante. Una invitación de los profesores Roch y Andrés que me han cobijado en mi estadía en Concepción tratando de hablar un poco de vivienda y de ciudad y de suelos. Comencemos un poco a nivel personal antes de ir a lo que significa la investigación para usted en concreto. ¿Cómo recibió la noticia? ¿Lo que significa para usted? Departamos por ahí a nivel personal antes de andar en el... Sí, bueno, con mucha responsabilidad. Creo que es un premio de arquitectura que más que parte de una trayectoria como arquitecto, de una obra específica, es un premio que este año se otorgó por una mirada sobre cómo ver la arquitectura y cómo ver el trabajo de los arquitectos en relación al mundo en que estamos viviendo hoy día en nuestro país. Y en ese sentido creo que es un premio que necesariamente tiene que ser compartido con todos esos pobladores y pobladoras con los cuales he desarrollado mi trabajo como arquitecto en el último tiempo. Es un trabajo directamente relacionado con la vivienda social y con la recuperación de la ciudad de una manera más armónica y más democrática. Entiendo. Profesor, partamos de una par de frases bastante importantes, pero es como el cómo se construye las ciudades, también considerando que, bueno, utilizando el caso particular de Concepción, somos un país, somos una ciudad, una capital regional que tiene esta particularidad que cuaja mucho lo que es el ambiente natural y también el mundo urbano. Se ha tratado, y posiblemente es el cuestionamiento que se hace en todos, cómo se edifica alrededor a sabiendas de que tenemos tanta infraestructura verde como es el término que se utiliza hoy en día. ¿Cuál, piensa usted, que está el principal desafío en ese sentido para poder, la edificación moderna o postmoderna, digamos? Sí. Yo creo que lo más importante de todo es que no sigamos levantando ciudades segregadas, donde los beneficios de las ciudades pertenecen a algunos pocos y la gran mayoría no goza de los beneficios que una ciudad nos puede dar. Y en ese sentido, en la geografía en la cual está situado, por ejemplo, Gran Concepción o Concepción mismo o Lota, que la preservación de esos recursos naturales que son tan importantes puedan ser un beneficio del conjunto de los habitantes de la ciudad. La tendencia a la segregación, a la existencia de barrios que conviven en sí mismos y se relacionan poco los unos con los otros, a que sectores de la ciudad tengan mejores servicios que otros, es lo principal de lo que tenemos que enfrentar hoy día y tratar de que ese proceso se revierta y los habitantes de una ciudad vuelvan a habitar en conjunto, a construir elementos comunitarios que les permita sentirse a todos parte de la ciudad y recibir sus beneficios y asumir las responsabilidades que le corresponden como tales. Y en la práctica, ¿cómo se traduce eso? Entonces, tengamos la idea, ¿cómo se haría esto? Edificamos un poquito, digamosle, ¿cómo se haría eso de generar una instancia donde haya como puntos de reunión, aprovechando también los entornos o las particularidades que tiene, en este caso, nuestra comuna? Yo creo que lo fundamental es que volvamos a revivir los planos de desarrollo de las ciudades que permitían definir el uso del suelo de la ciudad de manera que pudiera ser usado con una función social, pero también compartido entre los distintos sectores de la sociedad. El problema es cuando entra la especulación urbana y entonces el crecimiento de la ciudad esté dado por un problema de rentabilidad y no de función social, que es lo que tiene que cumplir. Y ahí es la invitación, digamos, a quienes son propietarios del suelo de que compartamos el uso de esos espacios con una función social más reconocida y que permita entonces que los sectores más pobres y más ricos de la ciudad que pueden habitar casas más grandes o edificios de mayor altura convivan con los otros con los mismos derechos. ¿De qué manera podemos construir una ciudad donde en los barrios haya siempre plazas, donde haya centros culturales, donde haya atención de salud, donde las escuelas estén cercanas a las viviendas y no obligue a muchos habitantes de la ciudad a trasladarse a grandes distancias para sus centros de trabajo, sus centros de estudio? Lo que hace que empiece a generarse una diferencia entre quienes más tienen y menos tienen. ¿Decentralizar quizá también algunos servicios entran en el escenario también? Por supuesto, o sea, yo creo que ahí la mirada de lo que va a ser la ciudad en el futuro es fundamental. Creo que investigaciones como esta en la que hemos estado trabajando, del uso de los suelos que deja el desarrollo industrial, junto con los profesores Rocky Torres, precisamente persiguen ese tipo de objetivos. ¿Cómo ese suelo que está siendo abandonado por el desarrollo de la ciudad? Porque la industria, bueno, ustedes han estado hablando de huachipato durante el día de hoy, me imagino que con mucha insistencia, suelos que van a quedar, ojalá no suceda, pero que probablemente queden abandonados y que haya que buscarle otro uso, puedan ser usados en beneficio de la ciudad en su totalidad y reconvertidos en beneficios sociales que son importantes para que convivamos en paz. Yo creo que tenemos que tratar de llegar en nuestro país a un acuerdo social que nos permita vivir los unos con los otros sin que nos consideremos enemigos. Profesor, hablar sobre, bueno, esto es algo que también tuve la oportunidad de conversar con otros académicos, algo que me asombraba de Concepción en sí, era cómo estaba elaborado, a qué me refiero esto, porque en ocasiones, porque no es secreto de que en Concepción llueve mucho, y que la ciudad se adaptó de tal manera, por ejemplo, la existencia de muchas galerías no es coincidencia, es porque es un mecanismo para tratar de evitar la intensidad de las lluvias, pero eso se pensó en su momento, pero ahora, y voy a utilizar otro ejemplo, ahora tenemos una presencia donde los sistemas frontales se están concentrando y en puntos donde está bastante urbanizado se está concentrando más el agua, espejos de agua que ya no existen porque fueron utilizados por X institución o X grupo, se han perdido y esto se traduce en afectación directa a las comunidades que habitan en ese perímetro. ¿Piensas que se ha olvidado, derechamente, ese concepto de pensar las ciudades alrededor de las comunidades y su sistema natural? Sí, yo creo que hemos estado demasiados años bajo la mirada del crecimiento urbano producido por las grandes inmobiliarias, que por supuesto y con todo derecho buscan la mayor rentabilidad de su inversión, yo no soy contrario a que los capitales tengan la rentabilidad, pero tenemos que tratar de que sea una rentabilidad que se comparta entre más habitantes de la ciudad y en ese sentido ese carácter tan especial de Concepción, que no ha tenido hasta ahora problemas de lluvia, que ha podido desaguar las aguas lluvias de una manera bastante buena, en Santiago tenemos hoy día enormes problemas con las aguas lluvias. Es un buen ejemplo de que no se estructuró... Esas galerías que arquitectónicamente tienen un valor tan grande, las estuve recorriendo, que le dan un carácter a la ciudad y que de repente uno se topa con un edificio que rompe esa armonía en el centro de la ciudad y que se transforma en una masa de 20 pisos de altura sin compartir los derechos de ese suelo con los otros habitantes de la ciudad. Y a simple vista no es armonioso tampoco. Yo creo que me lastima mucho ver como a las entradas de Concepción o como a algunos sectores de Concepción surgen esos edificios en altura que uno sabe que son especulaciones inmobiliarias que no terminan sirviéndole al resto de los habitantes de la ciudad. Hay que buscar reducir los riesgos que significa el crecimiento urbano con planos reguladores y con planos de desarrollo que estemos obligados todos a cumplirlo. Por último, profesor, para ir cerrando la entrevista, nuevamente extender las felicitaciones y al mismo tiempo planes, proyectos próximos, ¿dónde podemos saber más de ello? Por favor. Bueno, he tenido el placer, he tenido el orgullo de estar en contacto con organizaciones de pobladores acá, tanto de Tomé como de Concepción, con los cuales hemos entrado en contacto. Espero poder aportarle al trabajo, a la lucha que ellos están llevando adelante por sus proyectos habitacionales. Yo creo que todavía hay suelo para pensar que en Concepción pudiéramos resolver el problema del déficit habitacional, de los campamentos, del hacinamiento en el cual muchas familias viven, si buscamos una solución en la cual el Estado, los empresarios privados y los pobladores y los profesionales y las universidades como la Universidad de Concepción sean parte del desarrollo de esas soluciones. Profesor Cristian Castillo, muchas gracias por estar con nosotros, sin duda una charla bastante enriquecedora, que nuevamente felicitaciones y sabemos que tiene una agenda un poco apretada, entonces por eso mismo no le quitamos la agenda. Gracias a Concepción, gracias a los habitantes de Concepción, gracias a los pobladores de Concepción, a los estudiantes, a los profesores, al rector que me ha recibido con tanto cariño, con los cuales he estado participando estos días, gracias a los profesores Rocky Torres que me invitaron a vivir esta experiencia con ustedes, me he sentido muy cobijado, con mucho cariño y con muchas ganas de ser parte de los procesos de solución de los problemas de los habitantes de Concepción. Muchas gracias a usted, profesor. Sin duda la perspectiva académica es importante, hablábamos un poco de...